Buenas noches para todos. Comenzamos este repaso a nivel internacional. Lo hacemos por Afganistán. En las últimas horas se conoció que 64 alumnas y 15 maestras fueron envenenadas. Las autoridades afganas confirmaron hoy el envenenamiento de 64 alumnas y 15 maestras de una escuela en el centro de Afganistán, son víctimas de una sustancia que no ha sido al momento identificada, tras lo que fueron trasladadas al hospital, donde tres de ellas permanecen en estado crítico. El envenenamiento de las mujeres tuvo lugar en una escuela del distrito de Kiti, en la provincia de Daikondi, confirmó el director de la Información y Cultura Provincial del gobierno de los talibanes, Mustafa Saleh, en un momento en el que la educación secundaria y universitaria femenina están vetadas en Afganistán. Todas ellas fueron hospitalizadas inmediatamente y aunque el estado de salud de la mayoría de las chicas es bueno, según dicen, tres de ellas se encuentran en estado crítico. Vamos ahora hacia la República Argentina. El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, fueron denunciados en esta jornada por el uso de fondos públicos para su viaje a España. Un legislador de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al presidente argentino Javier Milei y a la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con presuntos fines privados para hacer el viaje que ya está en curso, donde Milei viaja hacia España. La denuncia fue presentada por el legislador capitalino Gabriel Solano, del izquierdista Partido Obrero, y recayó hoy en el juzgado criminal y correccional federal cuarto a cargo del juez Ariel Lijo. Se trata, a todas luces, de un viaje privado realizado con bienes públicos y pagado con fondos públicos del Estado argentino. Tampoco el presidente argentino podrá reunirse con el titular de la monarquía española, remarcó la denuncia a la que se tuvo acceso. En la presentación judicial se afirma que no existe en la agenda oficial presidencial ningún viaje a España por parte de las personas denunciadas y que Argentina no mantiene comunicación con las autoridades de España. Finalizamos el repaso a nivel internacional, lo hacemos por Brasil, porque en las últimas horas se conoció que construirán cuatro ciudades temporales para los desplazados por las inundaciones. El gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, anunció el plan de reconstrucción de ese Estado brasileño que incluye la construcción de cuatro ciudades temporales para recibir a los miles de desplazados por las inundaciones que han afectado gravemente al sur del país. Las ciudades temporales se levantarán en complejos deportivos y culturales, vean ustedes, de las ciudades de Porto Alegre, São Leopoldo y Guaíba, que serán adaptadas para acoger a las personas durante un tiempo mayor. El equipo del gobernador describió que estos refugios, que serán construidos en la próxima semana, contarán con cocinas, lavanderías, espacios de televisión y de juego para los niños. Y ya presentamos la columna dedicada al tiempo libre, Humberto, pero en esta oportunidad, Robert se viene con novedades del cine. Roberto Riolfo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, bienvenido. Perdón, primero felicitarlo por los acordes que nos dejó ayer en el móvil en el marco de la presentación de Jaime Ross. Es una canción de Jaime Ross muy linda, la he cantado en algunos coros y me acordé de eso. En ese momento que vi esas camisetas emblemáticas, esas tapas de disco, dije, bueno, ¿por qué no? Atinado. Bueno, gracias, un placer. Siempre que se pueda aportar algo para todos en casa y, por supuesto, a mis compañeros, ni qué hablar. Hoy, la entrega de hoy tiene que ver con el cine. Voy a hablar de cine, no, no es mi expertise, voy a hablar de alguna película, recomendar tampoco, pero voy a hablar de un festival, el más glamoroso que tiene el planeta, que es el Festival de Cine de Canes Internacional, de Cine de Canes, debí decir, en su séptimo, 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 bueno, me tranqué, séptimo, 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 séptimo edición, mejor, ¿no? Septuagésimo, séptimo. Septuagésimo, séptima, gracias, Humberto de Vargas, así te quiero. Bueno, muy glamoroso este festival, pero ¿por qué voy a hablar de ellos? Porque justamente hay un grupo de uruguayos allí, es el segundo año consecutivo, un grupo de uruguayos que están en el puerto de Canes, arriba de un barco, y esto puede marcar un punto de inflexión para la industria del cine de nuestro país, la industria audiovisual. Es por eso que, para saber un poco más, hemos dialogado en la semana, en el arranque de este festival, con Martín Cuinat, él es el productor del Festival Internacional de Cine de José Ignacio, quien nos concedió una nota, él, arriba del barco, allí van a ver atrás de él la bahía del puerto de Canes, y nos cuenta de qué se trata esta aventura uruguaya allí en el festival. Estamos, la verdad que felices de estar repitiendo acá en el Festival de Canes, representando Uruguay, bien acompañados con toda la delegación de productores, y bueno, con todo el equipo nuestro del Festival de Cine de José Ignacio, a bordo de este barco increíble, la Alhambra, que por segundo año tenemos la posibilidad de tener amarrado en el puerto de Canes, y bueno, enfrente al palacio del festival, lo que nos permite una vidriera espectacular para poder estar acá trabajando, y compartiendo un poco, mostrando un poco qué es lo que hacemos también, así que felices de poder estar acá esta semana de festival. Y ustedes se preguntarán por qué los productores del Festival de José Ignacio están en Canes, bueno, ¿cuál es el fin de estar allí? Lo vemos. Era eso, venir y traer un poco de Uruguay, de José Ignacio, un poco de mostrar lo que hacemos allá, nos acompaña el Parador La Huella, trajimos productos de Uruguay de todo tipo, de vinos, grapa miel, vamos a salir los volcanes de dulce de leche, gin y vodka de productor uruguayo de Libertad, todo de gente con mucho corazón allá también, que tanto le pone a sus producciones de cosas, de productos que dijimos, los fuimos llamando diciendo, vamos a estar en Canes una semana y queremos mostrar Uruguay, se suman, obvio, re contentos también de estar acá y poder, nada, eso, mostrar y compartir con un público que no necesariamente nos conoce. Pero más allá de recrear la vida de Uruguay y de José Ignacio, allí en Canes también lo importante es que fue invitada literalmente a subirse al barco la agencia del cine y la audiovisual del Uruguay, ACAU, que preside Facundo Ponce de León y un gran equipo trabajando. Está Facundo, Marcio, Valentina, un equipazo que tiene el ACAU, la verdad, y es un placer estar trabajando con ellos, que nada, entendieron del principio, cuando esto se empezó a hacer realidad, este sueño de venir así con este impacto a Canes, lo vieron y nada, se sumaron y están representándonos y representando a toda la delegación de Uruguay de una forma increíble, haciendo encuentros de coproducción arriba del barco, ellos traen a los productores uruguayos y convocan a productores de otros países para que se encuentren, trabajen, vinculen los proyectos y lleguen eventualmente a que se hagan las coproducciones. Pero de esta nota tal vez lo más importante es lo que vamos a compartir ahora. De esta nota surge una noticia importante y es un fondo que surge para seguir apoyando los proyectos de cine de nuestro país. La gran novedad que estamos compartiendo este año y para los 15 años de nuestro festival es que vamos a lanzar ahora en poquitos días acá, el lanzamiento internacional es acá en el Festival de Canes, vamos a lanzar un nuevo fondo para películas en desarrollo latinoamericanas que es el Fondo Pfeffer del Sur, gracias a la familia Pfeffer que son grandes, benefactores, que apoyan no solo a nuestro festival, son extranjeros que eligieron Uruguay y desde que están acá lo que hacen es entender cómo pueden ayudar, elegir mecanismos y proyectos que puedan apoyar desde educación, desde la salud, hasta la cultura mucho y bueno, nosotros somos uno de los agradecidísimos de que ellos lo vean de esa manera, sean tan generosos y que bueno, no solo es imposible que Uruguay pueda tener esto en Canes, sino que entendieron que si desde Uruguay ofrecemos un fondo de 50.000 dólares, que es un fondo enorme para Latinoamérica, es el fondo más grande privado de Latinoamérica para películas en desarrollo, ¿qué impacto puede tener para Uruguay? porque Uruguay se apropia de eso, nosotros, ese fondo va a estar dirigido a siete películas que concursan en el festival, una de ellas va a ganar este premio, si la película es uruguaya, el premio lo gana el productor uruguayo, si la película es de fuera de Uruguay, se tiene que automáticamente asociar con un productor uruguayo, que es quien va a recibir directamente ese fondo, entonces es una forma de empoderar al productor, al realizador uruguayo, a través de todos estos mecanismos y el fondo que es la gran novedad que estamos lanzando para los 15 años de GIF. Esta familia Pfeffer a la que se refería a Queen Anne es una familia de extranjeros que hace 30 años que tomó José Ignacio como base familiar en la región, pero que después finalmente decidieron venir a vivirse aquí, echar sus raíces en Uruguay, son uno de los benefactores del Festival de Cine de José Ignacio y por eso entonces también la posibilidad de estar con un barco, los uruguayos allí, en ese puerto tan increíble, tan glamoroso como es Canes. Y en este festival también hay presencia uruguaya a través de dos películas que tienen participación de compatriotas. Es una notición y hay que felicitar a Ignacio García Kukukovic, al Kuku y a Alex Piperno, productores uruguayos que han logrado este festival estar presentes, representando a Uruguay, con dos películas que son coproducción entre Uruguay y otros países como Argentina, Portugal, Chile. Bueno, la película de Kuku, de Kuku Kovic, es la sábana, perdón, la película de Alex es la sábana y la montaña y la película de Kuku es Simón y la montaña. Tienen nombres parecidos, por eso. Claro. Pero la verdad que nada, dos proyectos que van a dar que hablar, se están estrenando mañana, se estrena Simón y la montaña, la película de Kuku Kovic, de Madre Superior, su productora. Hoy los estamos recibiendo en el barco a todo el equipo y muy contentos de estar celebrando con ellos. Hacer una película y que quede seleccionada en el Festival de Canes, después de todo el esfuerzo que significa los años de remar para hacer una película, es como una gratificación y un reconocimiento gigante. Y ya que los ojos del mundo están en Canes en este momento, le tuve que pedir a Martín algunas anécdotas. ¿Cómo es un día en ese barco uruguayo amarrado allí? ¿Qué cosas han visto en este mundo tan extravagante y distinto a lo que se ve en el resto del planeta? Lo compartimos. Canes es un lugar muy particular, es como un balneario muy excéntrico y no de un público, muchos yates, todas son marcas de ropa así como las marcas más grandes en las avenidas. Entonces convive todo ese mundo con un festival de cine que es el más importante, que tiene el mercado de cine más importante, vienen 20.000, más de 20.000 personas a participar en el festival. Entonces la ciudad queda tomada por el festival de cine, todo gira en torno a esto. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar tenemos como una agenda de actividades todo el día, en las que por ejemplo arrancan el día de las mañanas con los encuentros de coproducción arriba del barco. Entonces ahí recibimos a la CAO que coordina y organiza todo esto. Luego tenemos eventos todos los días. Este año nosotros vamos a hacer un evento por día en donde cocina la huella, en donde traemos a todos los productos para compartir de Uruguay. En el que cada evento tiene un foco diferente. Un día el evento es el lanzamiento del fondo que es muy importante y es la gran novedad. Otro día es un evento en el que nos vinculamos con otros festivales. Otro día es un evento que nos vinculamos más con la industria. Hoy estamos celebrando con la gente de la película Simón de la Montaña que es también algo épico y que creímos que estaba bueno darles ese lugar e invitarlos y que ellos también celebren todo el equipo de la película, los actores. Está el Toto Ferro que es protagonista, actor argentino muy bueno que nos encanta y bueno, entonces es como nosotros tenemos mucha actividad arriba del barco. Los programadores de nuestro festival que son Fiona, Mariana y Pablo están paralelamente saliendo del barco a mirar películas, van y vienen, van y vienen todas las que pueden porque ellos miran películas para después seleccionar las que vamos a mostrar en José Ignacio. Entonces acá empieza la programación del año. Entonces es un momento de mucha actividad en la que se convive con todo esto que vos decías, toda esta frivolidad que por momentos es muy gracioso. Hoy estábamos acá comiendo en el barco y empezamos a escuchar gritos, gritos, gritos y subía Meryl Streep una escalera y todos los fotógrafos los todos comiendo y la mirábamos a 10 metros. Lo que pasa es que es homenajeada, Meryl Streep va a ser una de las homenajeadas sin duda, claro. Es una de las homenajeadas, mañana va a dar una charla o como una masterclass, está bueno. Sí, la verdad que conviven muchos mundos y muchas realidades que acá como que se mezcla todo. Bueno, quise venir con esto también porque bueno un país tan chico como el nuestro estuvo presente en la bienal más importante de arte como es la de Venecia, mostramos el pabellón, tuvimos nota con el artista y acá también presencia de uruguayos en Canes, Uruguay que de a poco con 3 millones 400 mil habitantes se va metiendo en el mundo ya no solo por el fútbol sino también por el arte y la cultura. Y qué bueno que eso suceda. Exactamente. Y que lo traiga Sabete de Noticias. Gracias Robert. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.